Y la unidad de desactivación de explosivos en la Libertad señaló que en el año 2022 terminó con más de 120 emergencias atendidas, de las cuales más de la mitad han detonado. Además, un integrante de la UDEC señaló que sentirse olvidados por la institución policial, ya que no cuentan con material adecuado para poder trabajar. El año pasado, la región de la Libertad fue golpeada por las extorsiones, que no ha parado y así incluso se venía reportando tres emergencias diarias por ser atendidas. Uno de los integrantes de la unidad de desactivación de explosivos, el técnico Ángel Santoyo, mencionó que en el 2022 más de 120 casos lograron atenderse. Atendimos 120 explosivos de alto riesgo con cárter extorsiva, de los cuales el personal que somos siete efectivos llegamos al lugar de los hechos para poder neutralizar y desactivar los artefactos explosivos. Así como también hay artefactos explosivos dejados por los accionadores, donde han llegado a detonar, ya no se ha podido llegar, pero han detonado. ¿Cuántos han detonado? Un promedio más o menos de 50 artefactos explosivos en diferentes distritos de acá del Departamento de la Libertad. La cifra que dio a conocer el técnico en mención señaló que el 50% de las víctimas son extorsionadas por segunda vez. Además de ello, el distrito más afectado con esta modalidad es Alto Trujillo. El especialista de la UDEX mencionó también que en el 2022 no hubo el apoyo necesario por el Comando Policial de la Libertad. Lo que queremos nosotros es que el comando que venga o el general que venga, equipe bien al personal de la UDEX. Que nosotros ponemos el pecho acá para que Trujillo esté un poco tranquilo con esto de los... ¿Se sienten olvidados? En este caso sí, ¿no? Porque hasta ahora no hay ningún jefe que se haya preocupado por nosotros en traer un traje antibombas que tiene conocimiento el comando de que las personas que sigan extorsión dejan bastantes artefactos explosivos en diferentes distritos de acá del Departamento de la Libertad y son de alto riesgo. Finalmente espera que este 2023 el personal de la UDEX, que en estos momentos son siete integrantes para toda la libertad, puedan incrementarse.